Una reunión muy buena con Javier Rodríguez, el Ministro de Desarrollo Agrario, con la Senadora Malena de Funcho, que la verdad quiero agradecer públicamente siempre la muy buena predisposición para pensar en el bien de los nuevejulenses, independientemente de en qué espacio político estamos, pero entendiendo que de cada uno con la obligación que lo ubicó la ciudadanía con su voto popular, tenemos que pelear para el bien de los nuevejulenses. También nos acompañó el Secretario de Obras Públicas, Enrique Merlo, y la Presidenta de Concejales del Frente de Todos, Julia Serejido, viendo cómo vamos a seguir continuando con los demás sectores del acceso a Calomariana. Bien, Intendente, de esa reunión, ¿saca en limpio qué cosas, por ejemplo, la continuación de las obras del acceso a Nahón, concretamente qué otras cosas le pidieron al Ministro? No, no, hablamos sobre, obviamente, la continuación del acceso a Nahón, hablamos también sobre el financiamiento, buscar un financiamiento para reflotar la fraccionadora de miel de la localidad de La Niña, una fraccionadora de miel que se había instalado, un viejo proyecto se había instalado, que nunca se puso en funcionamiento, que la pudimos recuperar, y que la verdad que hay muchos apicultores que le vendría a La Niña y en la zona muy bien la puesta en funcionamiento de esa fraccionadora de miel, así que también avanzamos en ese sentido. ¿Es un emprendimiento municipal o es un emprendimiento privado que se sigue en la gestión? Nació con un programa provincial, creo en el año 2012, si no me equivoco, 2010, que lamentablemente, bueno, no avanzó, nunca se puso en funcionamiento, y bueno, nosotros la encontramos y la verdad que la queremos poner en funcionamiento con personas que se dedican a la miel, ¿no? Que sea, tenemos herramientas de hacer inoxidable, muy valiosas, que es una pena que no esté produciendo y dándole una respuesta a varios apicultores de la zona. También hemos hablado sobre, bueno, la posibilidad de que el Ministerio pueda aprobar la zona de lo que es, lo que sería, no sé la palabra técnica, como que el peladero, matadero para los lechones, para la fiesta del lechón de Carlos María de Morea, así que bueno, para que puedan frenar ahí los propios animales cuando se produce la feria, así que bueno, diferentes temas y bueno, y la verdad que con una hoja de trabajo va a seguir. Bueno, y por otro lado, en materia política, creo que este viernes o jueves hubo una reunión en Vicente López, bueno, donde toda la plana provincial del PORO se ha reunido, allí participó usted, ¿qué pedido se le hace a los, al menos, precandidatos a presidenciales y gobernadores del PORO? Bueno, como bien decía, bueno, hemos juntado todo lo que es la Asamblea y el Consejo del PORO de la Provincia de Buenos Aires. Recordemos que en la Provincia de Buenos Aires hay 22 intendentes del PORO que representan a 7 millones de habitantes de la Provincia de Buenos Aires, es un número, obviamente, un número muy importante, representamos en nuestro municipio ni más ni menos que a 7 millones de guanarenses. Así que bueno, la verdad que lo que hemos hablado, bueno, de nuestro sentir, en lo que miramos de la Provincia de Buenos Aires, para hablar con los precandidatos a presidente y bueno, de qué manera vamos a trabajar de acá a agosto, que es la primaria, y después a octubre, que es la general.